Música Una rosa pintada de azul es un motivo Una cinta y una estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos y una fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios y viendo pensar son un motivo Hoy me quedo mirándome a mí Encontrándome tantos motivos Yo concluyo que el último momento es tu Unos ojos bañados de luz son un motivo Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo Me ando de a mí Y me quedo Tantos motivos Tampococlucios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo ¡Fuera a su! ¡Fuera a su! ¡Fuera a su! ¡Fuera a su! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!